En esta ocasión nos vamos a navegar en la bella laguna de Apastepeque, gracias a nuestros amigos de Restaurante El Faro Clareño. El recorrido lo hacemos a bordo del Faro Bunker. Es una lancha de dos pisos que nos lleva a hacer un hermoso recorrido completo por la laguna. Aquí disfruta del paisaje, la fauna de la zona y se relaja. Nos dan la opción de llevar una bebida y también el tiempo para hacer nuestra sesión de fotografías. Usted puede hacerlo antes o después de disfrutar los servicios que El Faro Clareño nos ofrece. Este restaurante cuenta ya con cinco años de estar atendiendo a muchos turistas nacionales y extranjeros. Puede visitarles de lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana y conocer las opciones para la convivencia con nuestros acompañantes. Cuenta con una hermosa decoración natural, ideal para capturar momentos únicos. En su amplio menú podemos escoger diferentes opciones de platillos, principalmente los mariscos. Uno de los platillos por los que muchos les visitan es por la tilapia achicharronada, algo muy típico de la zona. Pero también encontramos una deliciosa mariscada, platillos con camarones jumbo y el delicioso mar y tierra. Además de otras opciones que están a la orden del día para deleitarnos el paladar. En cuanto a las bebidas, desde el área de bar nos preparan las mejores opciones para acompañar nuestros platillos. Algunas con un toque de licor y otras bien naturales. Limonadas verdes, piñas coladas, sodas y un sinfín de opciones que usted puede escoger. Es un restaurante familiar, siempre se hizo enfocado en las familias, que pudieran venir las familias, disfrutar. Más que todo pensando en disfrutar este recurso, disfrutar un recurso que tenemos, que es totalmente gratis para todos nosotros. Y aquí podemos encontrar un poco de todo, de unos platillos, platillos típicos de El Salvador. Tenemos lo que es la tilapia, que es algo que viene siendo ya algo exclusivo de lo que es la laguna de Apastepeque. La tilapia la podemos encontrar frita, achicharronada, en sopa, en crema, así de diferente. Y luego tenemos variedad de mariscos y carnes de red, como de pollo. Estamos siempre en las redes sociales. Nos pueden encontrar ahorita en las redes sociales como Restaurante El Faro Clareño. Y el nuevo proyecto que ya también está siendo auge en las redes sociales, lo pueden encontrar también como Hacienda El Faro. Claro que sí, la invitación está para todos ustedes que nos están viendo en estos momentos. Para todas las familias que quieran disfrutar, que quieran vivir una experiencia diferente. Estamos para servirles y para atenderles todos los días a partir de las 10 de la mañana en lo que es el restaurante El Faro Clareño. El restaurante es amplio, cuenta con dos pisos y es ideal para realizar eventos. Puede realizar sus reservaciones a los números de contactos o las redes sociales del restaurante. Aquí también encontramos más diversión acompañados de las Jet Keys, una actividad divertida para quienes disfrutan de la velocidad. Y somos de Ilo Vasco ambas, estamos con mi familia, trajimos a nuestra abuela, a mi tía y a mi mamá a conocer el lugar, está espectacular. Nosotros ya lo visitamos varias veces y la comida súper deliciosa, riquísima. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo el lugar, pues es un lugar súper bonito para atraer a la familia, amigos y bueno, también vamos a experimentar sus vidas en la moto que para mí es primera vez. Y pues al ferry también que tienen eso para que ustedes puedan experimentar ese momento. Así, vengan a disfrutar de este lindo lugar, la comida súper rica para pasarlo en familia, amigos. La diversión súper chivísima para que se vengan a distraer todos. Me gustó la vista, la comida es bien rica, todo muy cómodo y muy accesible y me encantó la vista. Es la segunda vez que yo vengo por acá, me pareció que tienen una excelente comida y también es muy agradable el lugar. Invitamos a todas las personas a que vengan a conocer este hermoso lugar. También les invito a todos los amigos que nos acompañan desde el exterior, que vengan a conocer este lugar que está bien bonito. El Faro Clareño siempre será una de las mejores opciones cuando visite la laguna de Apastepeque y estamos a las expectativas de sus próximos proyectos. Y así finaliza un recorrido más, agradeciéndole por su fiel sintonía e invitándole a que nos visite en nuestras redes sociales. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Faro Clareñole El Faro Clareño El Faro Clareño Gracias.